La señora Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Con la penia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el próximo 2 de junio, el pueblo mexicano ejercerá su derecho a elegir libremente a sus representados en una elección inédita que refrendará el cambio y el proceso de transformación de la vida pública de nuestro país. En esta contienda de las más grandes de la historia democrática se decidirán poco más de 20 mil cargos de elección popular. Y por primera vez en nuestra historia política, dos mujeres se disputan el máximo cargo de representación, lo cual es un triunfo de la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y un gran logro por la igualdad de género que abre la puerta a las mujeres a aspirar a conducir el futuro y el destino del país, con una perspectiva distinta que, sin lugar a duda, nos llevará a nuevos y mejores estadios. Hoy, pese a la diatriba pública y un ambiente de guerra sucia, compiten dos proyectos de país bimetralmente opuestos. Por un lado, un enfoque progresista social que ha demostrado en los hechos resolver los grandes rezagos y problemas estructurales de México, que son la pobreza, la marginación y una lacerante desigualdad económica. La lucha contra la corrupción y la separación del poder político del poder económico ha regresado el sentido del servicio público y el objetivo primordial del ejercicio de gobierno, que es generar las condiciones para lograr un desarrollo igualitario y armónico, que siente condiciones de igualdad para que cada mexicana y mexicano puedan realizarse y vivir dignamente. Por el otro lado, la oposición muestra un proyecto regresivo que busca anteponer los intereses del grupo de costa a costa de los intereses del pueblo de México. Desde esta tribuna les decimos que no ganarán esta elección, ni con sus mentiras diarias, mensajes de odio y la desinformación en redes sociales. Todos los actos realizados por la oposición para desprestigiar al actual gobierno no han afectado la decisión ciudadana. Las preferencias electorales son más que claras y las diferencias entre las candidatas punteras difícilmente, difícilmente se podrán revertir. Les decimos al pueblo de México que tengan confianza. Una vez electa presidenta nuestra candidata Claudia Shebaugh, pardo que encabeza nuestra coalición, sigamos haciendo historia, tendremos continuidad e iniciaremos la segunda etapa de la cuarta transformación con un gobierno cercano al pueblo y con una auténtica vocación de servicio a México. No nos queda la menor duda que la próxima presidenta será una mujer profesional con convicciones de propuestas claras y sólidas, donde los más necesitados siempre serán la prioridad. Prueba de ella ha sido las constantes reformas en favor de los que menos tienen, con apoyos a los adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, así como reformas que benefician las comunidades que por muchos años fueron olvidadas. Reconocemos que falta mucho por hacer, seis años no son suficientes para limpiar décadas de mala administración y gobiernos corruptos. Hoy requerimos avanzar con nuestros paradigmas, que aporten mayor crecimiento económico, mayor conciencia y participación ciudadana, donde la protección al ambiente y el desarrollo sostenible sean los ejes de este desarrollo armónico e igualitario. En el Partido Verde hemos sido siempre leales a la ciudadanía y hemos apoyado las causas justas con propuestas realistas que atienden las necesidades de la ciudadanía, que protegen al medio ambiente, las cuales hemos sumado a este proyecto de transformación y lo seguiríamos haciendo en esta segunda etapa. En nuestra bancada estamos listas para las elecciones y conminamos a la ciudadanía, a las y los candidatos a ser respetuosos de los derechos electorales y evitar ejercer actos fuera del marco electoral. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gaitán.